A través de la seccional de investigación criminal, seccional de inteligencia policial y unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutan actividades operativas como lo son allanamientos, incautaciones y capturas que permiten reducir la disponibilidad de sustancias de estupefacientes en las calles, incluyendo desarticulación de estructuras criminales y atacar actores criminales. En los últimos días se han generado importantes resultados contundentes contra este flagelo, entre ellos a destacar los siguientes en los municipios de Barranca Bermeja, Santa Rosa del Sur, Yondó, Puerto Wilches, Puerto Berrío y San Pablo. Operaciones estructurales, 34 operaciones ejecutadas, con 90 capturas de integrantes mediante orden judicial, 63 diligencias de registro de allanamiento.